La profesora de literatura pidió a sus alumnos que hicieran una lista con el nombre de todos sus compañeros de clase y que dejaran un hueco entre cada nombre. Luego les pidió que dijeran algo bueno de ese compañero. Ese fin de semana la profesora cogió varios folios y en cada folio puso el nombre de cada alumno y debajo de su nombre puso todas las cosas buenas que de él habían dicho sus compañeros. El lunes entregó la hoja a cada alumno pero les dijo que la abriesen en su casa, no en clase. Esa hoja jamás se comentó en clase pero algo especial pasó puesto que los comentarios al día siguiente de todos eran yo no sabía que me querían tanto, yo no sabía que me apreciaban tanto, no sabía que realmente ellos pensara que fuera tan especial. Años más tarde Mark murió en la guerra de Vietnam. Toda su gente, sus compañeros de clase y la profesora de literatura acudieron al funeral. En el funeral el padre de Mark se acercó a la profesora y le dijo Quisiera enseñarle algo, sacó una billetera de su bolsillo, la tenía Mark cuando le mataron. Abrió la billetera y sacó un papel doblado con mucho cuidado. Se notaba que el papel estaba desgastado y había sido muy usado. La profesora cogió el papel y lo abrió. Era el papel donde los compañeros habían puesto las cualidades que de él sentían. Su padre le dijo, creo que para Mark este papel era muy importante, muchas gracias por lo que hizo. La profesora también se enteró que los compañeros de Mark estaban súper agradecidos por ese papel. El poder de la palabra. Las palabras tienen mucha fuerza. Procura que todas tus palabras tengan la fuerza del positivismo, la fuerza de hacer el bien, la fuerza de ayudar y que tus palabras jamás derrumben ni derroten a nadie. Puedes hacerlo porque eres inquebrantable, invencible. Cree siempre en ti y pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao familia.